¡Suscríbete al canal! Televisión, a la voz de la traducción Revolver sexual, para la rueda de la ruta No sé tú, qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar No es puridad, no es puridad Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que cae de mí, algo que me curé Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que cae de mí, algo que me curé Y la sensación, la criatura para el corazón Baby, me di miedo, va a proveer la tristeza hoy